Grándele las letras para poder leer Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me paso Yo por ahí durmigo Que jugo con mi cariño Con el alma me parió Con la herida me dejó Se largó Sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue en frente de tu camino Otro amor puede llegar Porque es mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras que le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague el día ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Juanito! ¡Y ahora, José! ¡Ay, ay, ay! Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal pague el día ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!